¿Cuál ha sido el resultado de esta audiencia? A nosotros nos presentamos, porque indudablemente al ser citados tenemos la oportunidad de presentarnos y exponer la situación real nuestra. En este caso lo que vinimos a hacer fue a plantear el formato que tendríamos para saldar los salarios, que es el reclamo que tiene hoy la UTA. Así lo hicimos y bueno, eso fue todo lo que hicimos hoy en el Ministerio, plantear la posibilidad de pago que tenemos con el ingreso de subsidios y a partir de ahí veremos qué solución toma el pedido nuestro de conciliación obligatoria del Ministerio. ¿Cómo sigue esto? Y nosotros esperando que ingresen fondos para saldar los sueldos de los empleados, que es lo que más nos preocupa, indudablemente nos preocupan los salarios de la gente, pero también prestar el servicio, ¿no? Así que estamos atrás de buscar la solución, hemos planteado una solución que es distribuir los subsidios que nos van a ingresar y tomarnos un plazo de una semana, 10 días para saldar al resto, es todo lo que vinimos a plantear y es la oferta que hicimos. ¿Esperan tener alguna respuesta de la UTA, una nueva audiencia? Nosotros ayer se lo planteamos a la UTA, ellos indudablemente quieren el 100% de los salarios pagos, hoy tenían que presentarse acá en el Ministerio, de hecho creo que comunicaron que no se iban a hacer presentes y es una decisión que irá a tomar el Ministerio en el caso de resolverlo con la propuesta nuestra y si no tendremos que esperar y ver cómo se resuelve por parte de la empresa el 100% de los salarios. ¿Habrá alguna convocatoria a la municipalidad para participar de audiencias? Eso no te lo sabría decir, no. Solo que estamos convocados para el día jueves, que tenemos una audiencia de nuevo como empresa, pero en el caso de nosotros resolverlo antes tendríamos que comunicar al Ministerio para acreditar el 100% de los pagos en el caso que no acepte la UTA o que se saque la conciliación obligatoria y ahí estaría resuelto el tema. Pero por ahora la convocatoria es para el día jueves. ¿Ha tenido contacto con alguien del Ejecutivo, con los concejales? No, para nada, yo lo planteé ayer en unas notas, yo estuve llamando al Ejecutivo el día viernes, no me contestaron y llamado ya sea del Ejecutivo o del Legislativo no he tenido ningún llamado de ningún tipo. Bien, gracias. Bien, hasta ahí la palabra del empresario Gustavo Pereira. Acaba de terminar esta reunión en el Ministerio de Trabajo, en principio una reunión de una sola parte, teniendo en cuenta que la UTA no se ha hecho presente en este lugar, la próxima reunión sería en principio el próximo jueves, están citadas las partes, pero claro, falta mucho, en el medio se espera que la empresa pueda llegar a hacer aunque sea algún pago parcial y ver también si puede llegar a haber algún dictado de conciliación obligatoria. Reiteramos entonces, son 18 minutos, han pasado a las 11 de la mañana, la UTA no se hizo presente, el conflicto sigue aquí en el Ministerio de Trabajo.